¿Cómo están? Yo soy Juan y hoy vamos a jugar a Roblox al Ancensor Vamos a jugar al Ancensor, que es un juego que a mí me gusta De silencio, no sé por qué, ya comenzamos Ok, esto es de un rey que a mí me encanta, yo lo jugué varias veces y me gusta Pero bueno, no importa Lo importante es divertirlo, creo Pero primero quiero ver si salen patatas, patos o tacos Dos, uno Aquí dicen que es... No, es aquí Ok, nos quedamos acá y no podemos Ok, nos quedamos aquí en muy poco lugar Pero bueno, no importa, vamos a seguir y estamos Uy, vos vivos, o dije vivos, no sé Oh, tiene una glamita, yo no sabía Hola Slender, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá, no importa Ocho, siete Esconderse, esconderse de algo No, no sé Pero bueno, aparezco aquí Uy, qué suerte Uy, ese tiene una papa Una patata Una papa Una papa No, 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 no me dio de comer la papa Corrense Corrense Aquí un señor Aquí un señor ahí Y aquí está el tacho Oh, ahí hay un tacho de basura Se va a caer a mí Ok Vamos Vamos Que buscas Que salga un pato Porque eso es lo que más quiere Estos No importa Un shop Un shopping Una Papas, papas Mis papas son Mías No, no No, no No, no Porque los noobs Eso es lo que más odio No, no Fuera Fuera Y no se revolegan a cualquier lado Chicos No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Fuera, fuera Fuera Noobs No Ahí está Que se vaya este Este noobs Que se vaya Noobs 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 Por acá tiene que salir Uno Uno, ¿qué hace? No, lo robo al chico Uno, uno, solo uno Uno ¿Por qué? No llego, ¿no chicos? No llego No, 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 no No, no agarre mi deck Bueno Hay que esperar hasta que salga más tarde Mientras veamos La cara de Oh, tengo anteojos ¿Y qué vamos a comenzar? Una papa Aunque sea quiero Sube el agüenticos Sube el El agua Y yo soy muy Chicos, me acabo de Estoy muriendo Chicos, estoy muriendo No No, chicos, chicos Me morí, me morí Me morí, chicos Me morí Ah, que va a entrar Coty Va a entrar Coty, chicos Va a entrar Coty Choty, dije Coty Va a entrar Coty Y todavía no apareció Yo quiero ir en el agua Fuera, no Muérete en el agua Muérete ahogado Porque no se muere Porque este negro es pelón Bueno, no es pelón Y le dije que se va a unirse Coty Vamos a esperarla Vamos A esperar a Coty Coty ¿Dónde está Coty? Ah, aquí está Hola, Coty Bueno, no importa Yo no le voy a describir nada Aquí está Hola, Juan Que vea el video Estoy En casa Obviamente Hola, Slender Pero sí hay otro Slender Chicos, hay otro Slender Chicos, yo no me muero ¡Otro Slender! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Ok Esto Y bueno, chicos Que salga aquí Sale Oh, yo quiero Yo quiero dinamita Chicos Y la Chicos, a ver si podemos agarrar la dinamita Chicos, podemos No, no podemos, chicos No Pudimos Se acaba de Ay, una cabecita Y bueno Hasta aquí me voy a dejar el video Si no es todo Recuerden mucho Se verse a mi canal ¡Chau!